Todo surgió del show que está dando de qué hablar en toda la República Mexicana y más allá de sus fronteras. Todos sabemos que sin payaso no hay fiesta y sin este reír no tendría sentido. Desde la ciudad de las montañas, Monterrey, Nuevo León, llega el payaso más irreverente de México. Con ustedes, Brincos, Brincos, Brincos Dieras. ¡Chamoy! ¡Y que no escucho un grito! ¡Señor, bello, que se ve de madre, mi gente bonita! ¡Ay, güey! 500 canceladas tuvo este evento, hijo de su pinche madre. Desde el 2005 lo andamos haciendo, pero ya estamos aquí en esta noche. Y arriba, mi... ¡Ay, también lejos! ¡Ay, también lejos! Salúdenme a Jesús, por favor, mi hija. Díganle que nos mande bendiciones acá abajito. ¡No, hombre! Más si los jodidos son estos, hombre. ¡Cállate! No sé qué van a comer en toda la semana. Allá arriba sí tienen billetes, cabrón. ¡Uy, qué chingón el día de hoy! ¡Arriba las mujeres! ¡Tampico hermoso, puerto tropical, tú eres la dicha de todo! ¡Qué chulada, cabrón! Cuando digan mujeres felices, son las que vienen bien despachadas, ¿ok? ¡Abusada, güey! Porque ayer una señora la cagó y levantó la mano y el vato acaba de llegar de viaja. ¡Abusada! ¡No! Sí, la señora se le caminó así. ¡Qué culera! ¿Quién? ¿Quién te despachó, perra? ¡A la chingada! Y valió madre ayer. Hubo putazos allá en mi ciudad de Victoria. Se por sí que por nada se pelean allá, güey. ¡Uy, qué bonita gente! Como que le pusieron en la entrada como que había un letrero que decía, si eres fea, no entras. Pero como que alguien lo tumbó temprano el pinche letrero. Y les valió madre. Se vino de todo el día de hoy. ¡Hombres guapos también! ¡Ay, siempre! Nunca le hago guato a los vatos. ¡Hombres guapos! ¡Pitudos! ¡Ah, bechacolí! Todos los pitudos ni hacen pedo. Y los del pito chiquillo. ¡Uh! ¡Uh! Yo me la veo grande, me la veo grande. ¿Con qué? Con lupas. Me veo grande con maras. Bueno, muchachos. Van llegando, vi que van entrando. Sí, los di. Pendejo no soy, mijo. Soy payaso, no pendejo. Y huelen como a motel, jabón, arroz a Venus y la chingada. Son pareja, novios, esposos, novios. ¡Ay, cocha! Música de novio, por favor. Bien chingón. ¡Ay, estás solo, mijo! Ustedes sean besos y abrazos. ¿Y tú? Pues te la jalan, me imagino, ¿verdad, mijo? Pues sí, pues qué. No hay más. Mañana chaquetón. ¿No traes pareja? ¿No traes? No, no. Ah, tú solo. ¿Huele a joto? No, sí, sí, sí. Ten cuidado. ¿Cuántas hechas diarias? ¿Tras tres? ¿Cinco? Hijito, vas a quedar ciego con tanta puñeta, mijo. Ah, pero no, acá está. Este. No, mijo, ten cuidado con tanto. Pues es que sí afecta ese pedo, güey. No creas. Saludos a las señoras que vienen solas, a las chicas que vienen solteras. ¿Dónde están? Las que vienen sin marido. ¡Sin marido! ¡Sin marido, mija! ¿Sin marido, sin nada? Ah, chingados, qué pedo. ¿Machorra o qué, chingados? Pero si estás casada. Ah, nada. ¿Sola? Ay, güey. Échala pa'l suru. ¿Cómo andas, ah? ¿Cómo andas? Virgen. ¿Qué, ya no? ¿Por qué, güey? ¿Te estabas tallando? ¿Se te fue el jabón o qué? Dijo, sí, pero es un jabón sote. ¡Ah, no, güey! Mujer caso de la vida real. ¿Qué, güey? ¡Ten chingatela, güey! No, güey, no más, güey. Mira, espérame, espérame. Ahorita para que me dices, ¡eh, un regalo! Y así como para que salgas en el video, güey. Y luego ya, bien chido, va. Así, pues no la calles, puñón. No la calles, güey. Mujer caso de la vida real. Van 12 años la niña. Ponte de pie, mi reina preciosa. ¿Qué andas haciendo en mi show? Si está muy grosero, mija. A ver, ¿eres hija de un soldador o qué chingados, mija? A ver, es que me desespera. Quítatela, acá a ustedes no les pasa nada, mija. Mira, esas dos personas, sí, pues ya, se murieron, mija. Porque, pues bueno, ellos ya estaban grandes, ¿verdad? El señor de aquí, de hecho, estaba todo pelón de aquí. Ay, mi hijo. Bueno, ya, disfruta, mija. A lo mejor ya nada más este año. Oye, mi amor, ¿12 años? Sí. ¿Y por qué viniste? ¿Te gusta? Me gusta verte. ¡Ándale! Ay, mija. Que cumplas 18, mija, me vas a ver. No, no, sigo, me vas a seguir viendo y todo. Y a pocos, ¿ves? Y no te regañan porque, yo digo, puras peladeces. No. ¿Te vale queso? Sí. Eso. Eso, mamona. Ah, no, va. No, no. Es que así se dice, eso, mamona. ¿Y ya traes novio ya con madre y todo? No. No, no. ¿Cómo te gustan? No sé. Lo quiero así, azae, o sea, güerito, chaparrito. ¿Cómo? Porque al rato tiene que llegar uno a los 15. No, estás dedicada al estudio, mija. Sí. Qué bueno. O sea, tú eres la que tienes así, ¿estás yendo a la escuela o por internet? Por línea. Mmm, mija. Siguiendo, también burros de amadre, mija. Que los están regañe y regañe toda la pinche mañana. Imagínate en línea, ponen la foto y apagan la cámara. ¿Qué te gustaría hacer de grande? Doctora. Ay, muy bien, mija. Qué padre. ¿Hay doctoras en la casa? No. Va a ser la primera, ella. Ay, qué chido. Por fin van a salir pobres todos en esa casa, mija, ¿verdad? ¿Cuántos hermanos tienes? Él nomás. Ah, nomás son dos. Uy, qué chingón, güey. Uy, muy tatuado y todo el pedo, güey. Pandillero, qué chingón, cabrón. Ah, no, qué bonito, mija. ¿De dónde son? ¿De qué colonia? Santa Elena. No, le pregunte a ella. A lo mejor viene el DIF y la niña te la robaste. Sí, güey, porque la niña nos dijo... A lo mejor es un robachico, celo o algo, no sabemos. Qué bueno. Entonces, ¿qué es el doctor? Échale ganas a la escuela, mija. Usted estudie bastante para que no... Y no te casen, mija, porque mira, voltea para allá, ¿tú crees? ¿Verdad que tú te ríes? Sí. Y mira la cara de ella. Chécalas, chécalas. Mira esta, un mes que no le dan. O sea, dinero para gastar, o sea, bastante, mija. Es que ella está chiquita y ella todavía no entiende. O si entiendes. No. Esa, mamá. Ah, no, no. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Te voy a hacer famosa ahí en el... Por fin te vas a ver en un video mío, güey. Eiza. ¿Qué? ¿Cómo se llama tu mamá? Lilia. Lilia. Mame, Lilia. ¿Qué es eso de... Eiza. No, ponle baiza, ponle cigarro, mota o algo. ¿Cómo que es eso? Hola, María, María Juana, María Lupe, María Chulla, María Mercedes. ¿Tú cómo te llamas, güey? Félix. No, está con mar en tu nombre, mija, en serio. Eiza, está bien bonito ese nombre, mija. Gracias, mi amor. Póngase su careta, mija, porque vamos a empezar a soldar, ¿ok? Este. Aplausos, amiguita Eiza. Ella te nada más, güey. Doce años, cabrón. Doce años y dice que le gusta. Ay, mija, no. Ay, me da tanto miedo que se desvíe en su carrera, mija. Y en vez de una camilla, busque un tubo de la niña y se vaya a bailar. No sé, me da bastante miedo esa niña. Hola, guapos. Bien mamado el vato. Y ella también. ¿De dónde? No sé, pero algo ha de tener así. ¿Están casados o son novios? Casados. ¿Cuánto llevas con la placa? Cinco años. Ay, güey. ¿Se los compraste? Claro. Está con madre, güey. Yo, eh. ¿Tú? Ah, ¿tú eres cirujano? Ay. Ah, no. Yo soy su anestesiólogo. Ah, ay, mijo. Con razón. Ella dijo cuando, la primera vez que estuviste con ella. ¿Qué onda? ¿Te gustó o qué? No, no. ¿Qué onda? ¿Te gustó? No, sí. No, no sentí nada. Es que soy anestesiólogo. Ah, un regalito, cabrón. Yo pensaba que... ¡Bravo! ¡Súbete, súbete! ¡Súbete! ¡Chample! ¡Súbete! ¡Un regalo! ¡Me traen, hombre! ¡Ay, güey! ¡Hombre, compadre! ¡Ay, es premium! ¡Hombre, compadre! ¿A qué te dedicas? ¿A qué vendes? ¿Droja o qué chingados, güey? Ahorita le voy a echar ahí para ponernos bien... ¿Dónde los cocoñitos? ¿De dónde vienes, compadre? De Mante, cabrón. ¿Eh? ¡Mante! ¿Qué es eso? ¿Una casa hogar o qué? ¿Dónde ponen las pedas tres días, te acuerdas? ¿Dónde agarran el pedo tres... ¡Ah, cómo no! ¡En la pedro! A ver, ¿cómo se va en el Mante? ¡Eso, cabrón! ¡Eh! ¿Tienes buen pedorro, güey? Yo digo que ya... Peditos... Yo digo que peditos sí andamos jalando. Al chile, sí, ya. No pasa nada. ¿Nomás qué? Nomás se limpia uno y ya. Nomás se limpia uno y ya. ¿Y si yo los quiero traer ahí para que me escurran todo el día? ¡Besos, besos, 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 cabrón! ¡Ah, en la boca! No, no, el señor está casado, ¿verdad, compa? Sí, mamá. ¿Cuánto llevas con tu mujer? Ay, ni te voy a decir porque me vas a madre, me engañas. Como que ya te amadreo, tú dilo. Ah, bueno. Cuatro meses. ¡Ah, ching, ah, ching, ah! A ver, ¿dónde está la... La cuatramecina? A ver, sube, güey, sube. Déjale el celular a ella. Súbele, déjale el celular. Me interesa tu caso, mija. A este caso se le puede sacar chingo de jugo a tu caso, mija. Escúchamelos todos, mañana los cago. ¡Hinche ratero, culero! Tóquete, quitó la pila, te puso otra más vieja, te enamoraste de él, mija. Eres mecánico, güey. Ganan con madre esos, güey. Porque uno los lleva y tú, una pinche bahía, así. Nomás le conectas dos cables y ya, jalo, güey. Y luego llega... ¿Qué onda, compadre? ¿Qué traía? No, mi compadre, no mames, güey. Le tuve que bajar la máquina, güey. La desarmé toda. Y era una pinche rebaba, güey, lo que estaba topando ahí. Y te sacan... Mira, güey, traía un tornillo adentro de la máquina, miren. ¡Muro pedo! Entonces te arregló tu coche y él te tiró rollo. ¿Cómo estuvo el pedo? Lo hizo así lleno de grasa y te excitó, güey, así. Y dijiste... Sí, le viste la bojía y te enamoraste. ¿O qué fue? O sea, ¿por qué es raro que una mujer se enamore de su mecánico, güey? O sea... No, nada más él empezó a mensajearme. ¡Eso mamona! ¡Eso mamona! Ah, no, esa es... Oye, güey. La mensajeada que dijiste... Y luego... Espérame. O sea, yo sé que... Y luego... ¿Aquella qué pedo? La otra. Sí, no, porque... O sea, pendejo no soy. Yo sé que... Ellos no vienen pa' acá, aguanta, ¿verdad? Sí, güey, que no hay pedo. Como que ella sabe. Ya sabe que te hubiese casado, tienes tres hijos. ¿Eh? Dos mujeres, un camino. Dos mujeres, compañeros. Ya tienen mucha casa de divorciación. Sí, mija. Pero él como quiera, iba a ver a las chiquillas, le echaba un palillo y se regresaba. No. Ahora nada más contigo, te los echo a ti. ¡Ey, qué tal! ¿Te salió bueno? ¿Y tú no tenías novio, no estabas casada, ni nada? Tú siempre estuviste soltera, ¿verdad? ¿Huele a su oficina, mi reina? ¿Qué te dedicas? Contadora. ¿A huevo? ¡Huele, huele! Y este huele a pipí, a ver si me le cambias el pañal. ¿Eh? ¿Pero tú cuántos años tienes, güey? Treinta y... Ah, perdón. Cuarenta y... Cuarenta y cuatro. ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Cuarenta y cuatro? ¿Tú eres más joven, güey? Tú eres de treinta, güey. Por ahí. Sí, no, no, igual está bacana. Tengo que treinta exactos, güey. Treinta y siete. No, ya tienes cuarenta y uno. Oye, este... No, no. Perdón, treinta y nueve. ¿Está bien? Ya mero, ¿llegas al cuarto piso? Ya mero. Entonces ya viven juntos con madre, compadre. ¿Y qué tal, qué tal? Con madre. Decirle con madre. Compadre, es que la otra... Bueno, perdón, perdón. Es que la otra pinche... Tiene una mami, mami. Y no, que todos los días tomas. Que no vales madre. Que la chingada. O sea, que nomás en el pinche taller. Y puras pinches llegan tus amigochos. Y todo lo que ganas, se lo gastas. Estás bien pendejo. Que mami, mami. Todos los días, compadre. Y ella, güey, sonríe. Hola. Ya vienes, gordón. Ah, perdón. ¿Cómo te dice, cariño? Blaco. ¿Y tú, ella? Gorda. Ah, qué culero, güey. Dile igual, dile. Ya sé que te diga. Ya viene, flaco. Sí, mi flauta. Ya voy para allá. Mi flautita. Ya voy para allá, cabrón. Vete bajando la truza. Digo, los calzones. Vete bajando. No, no, qué chingón. Los felicito. Yo sé que... Cuando llego así, que llego bien mamón. Ya ponte a ver tus videos desde... Ah, cuando llegas estresado. Te pones a ver mis videos. Y ya te relajas. Y luego ya te relajas. Y luego ya viéndolo se ríe. Y ahora sí, tronco. Mija, siento que te agarró virgen este cabrón. No sé, mija. Siento que vas a llegar al cuarto piso. Pero siento que nunca. Una vez sí. Porque lo veo en tus ojos, mija. Como que una vez sí. Pero como que nomás así como que... Como que la pura... Y como que... Sí, como que... Un tope. Nomás te asustaste la chingada. Y la madre porque... Sí, mija. Porque como que tú eres muy católica. No sé, mija. La chingada. No sé, no sé. Pon una veladora acá. Juan Diego, mija. O algo, mija. Este. No, me compadre. Un aplauso para ellos. Qué chingón, qué chingón. Compadre. Cuídala mucho. Vale oro. Es contadora, cabrón. Contadora, ¿va? Contadora. Mecánico. No, me compadre. Ahora sí. Todos tenemos derecho a ser felices. Enche flaco. Enche flauta, cabrón. Enche mecánico, cabrón. Mi más grande ilusión. Mi gorda. Te digo que están bien raros acá en Tampico, güey. Un aplauso para este noviazgo también, chingón. Álvaro y Sergio. Pero Álvaro ese. Sí, hola. Se ve que tú eres la niña y él ese. Sí, güey. Como que tú eres más delicado, Álvaro. ¿Cómo le dices de cariño, güey? ¿Cómo le dices de cariño? Gordo. Porque así lo tengo muy gordo, güey. ¿Y tú a él? Chimontrufio. Es que te va por el chimón. Sí, por eso, güey. Sí. De hecho, a ti no. ¿Cómo está mi chimontrufio? Ya llegó papi. ¿Dónde está, bebé? Y la otra. Aquí está. ¿Dónde está, bebé? Aquí está. Qué bonito. A mí me encanta eso. Yo sí estaba. En serio, a mí me gusta de todo. Yo me gusta probar de todo. No me... Hay raza que dicen, no, güey, machín. Pura nalga, pura vieja. No, hombre. Cálate con un vato. Está con madre, güey. No, hombre, chapulín. Porque la pinche vieja tienes que llevarla a comer. Unos bonles y las chingalitas y su pinche madre. Y apenas te lo vas a llevar por ahí, me anda bajando. Chica tu madre, vámonos. Ni qué pendejo, ni lo que gasté. Dos mil bolas en la pinche cena. Y Adres se pone el caballo. Mira, tócale. Como que le echa culey ahí o suco de fresa ahí para que, no sé, güey. No se engañe uno bien pendejo. No, bueno, pues después. Ay, está nuestro pendejo que cayó. Y acá no, con madre. Porque ya los dos. ¿Qué les puede bajar? Dices tú, pues traigo diarrea. Te deja la cara pecosa. Pues, ¿qué tiene? Traigo diarrea. Ay, todo pecoso. Pues, está bien, güey. Qué asco. Dile, ¿por qué andas así? No, es el filtro de TikTok. Ay, la madre. Qué asco. Y bien chido dos hombres porque juegan en la pirinola, güey. Está con madre. Pon uno, pon dos. Todos ponen. Toma todo. Sí, no. Pero ese pinche... Sergio me dice, ¿verdad? Ese Sergio está bruto. ¿Qué pasen los novios? Sí. Sí, sobre. Venga, venga, venga. Aquí, venga, venga. Álvaro y Sergio en esta noche. Venga, venga. Aquí, cruzense. Ahí, mira. Sí, sí. Chinga su madre aquí. Ahí me agra, sí, por ahí. Ah, no, pero tú eres niña. No puedes. Ah, o sea, sí. Qué guapo te ves, güey. Qué guapo. Sí, quita mamá. ¿De cuáles cantas, güey? De todo, Vicente Fernández. ¡A la madre! Así, mira, así. Hermoso. A ver, échate un pedacito. Espera, espera, espera. Échate. Estoy nervioso. ¿Eh? Estoy bien nervioso. Sí, sí, se te ve el nervillo. Se te ve el nervillo, güey. ¡Ay, puta! Tú no te la sacudes, te la pateas, güey, o algo, no sé. Sí, ya sabía que les gustaba el grupo firme a ustedes dos. ¿Qué cosa tú no entiendes cuando te... ¿Qué se siente ser? ¡No está! Échate una. De verdad, que te salga mejor. ¿Cuál es? Solamente cuando tomas. Solamente cuando tomas. No llenar ese vacío porque únicamente es mío. Por eso es que te abandonas. Cantas bien bonito, bien bonito y tú le metes tu pitito. En el mero culito. ¡Ay! ¡Ay! ¿Y ya pa' qué quiero la vida? ¡Si ya me sacaste la jaca! ¡Ajá, já! ¡Ah, qué mi artesano! Y todos, ¿por qué? Porque le gusta sacar el barro de acá de mi compadre. ¡Eh, güey! A ver, quítese de esa, güey. Porque son muy guapos, son muy guapos los dos. Bueno, tú te la dejas así. Güey, no mames, güey. Güey, si... Al chicle, güey. Si te dejas el pelo largo, al chile, güey. ¿Está bien bueno? Mira, yo... Mira, güey. Con un frutti, güey. Con un frutti. No con una cheva ni con un tequila. Con un frutti si te ando llevando, güey. ¿Pero haces ejercicio? ¿Qué pedo, güey? No. Es natural todo ese pedo. A ver, díaz, date la vuelta. Es que, güey... ¿Está bien bueno? Y aquellas batallas y batallas como pendejas, tal... Ay, ay, ay. Ay, estoy bien desculada. Ay, ay, ay. ¿Sabes por qué? Porque no cagan. Él sí caga, mija. Este sí caga. Este come pinches mojonzotes así con madre. Así. ¿Por qué? Porque el plomero le destapó el caño así con madre, mija. Pinche mojón. Nomás le faltan bigotes para que parezca bagre. Así grandote, mija. Y ustedes van. Una pinche bolilla para esa gloria de Linares. Una pinche bolilla de un mojoncillo de cuatro días. De cuatro días ahí. Sale, le bajas y no se bata. Vuelta y vuelta y vuelta. No es mojón, es una piedra esa chingadera, mija. ¿Qué te gustó de Álvaro? Todo. Ay, tu voz, güey. Mucha voz. Tú eres una niña, güey. ¿Qué edad tienes? 22. No soy niña, no soy niña. Les dije que no soy niña. Más o menos, más o menos. ¿Tú tienes? 38. 38. Pero... ¿Qué? A Chile, güey. Dímelo, sé sincera. ¿Qué te gustó de este cabrón? ¿Qué te gustó? Son más atentos. Ya ves, güey, ya ves. Y todo, este pinche amargado, ni me atiende, ni nada. O sea, es muy atento contigo, detallista y todo. ¿Y allá? También. ¿Y allá también es atento o es mejor? Es mejor. Me imagino que probaste varios, porque, o sea, virgen no creo que te agarró virgen, no, güey. O sea, sí probaste varios ahí, o sea, en secundaria tenías fila, güey, ahí. Hasta parecía la dueña del estanquillo, tenías fila ahí, la chingada. Pero, ¿es diferente? Uno jovencito, uno de tu edad, ¿es mejor uno más grande? Sí, es mejor. ¿Te ha enseñado cosas? ¿Has aprendido cosas de él? Güey, es que a mí me interesa ser así como tú, güey, o sea, y no quiero llegar así a lo pendejo, o sea. No, bechapole. ¿Qué trazo me aburre mi vieja? Y dijo, no, chico, eso madre, me voy a hacer como el Álvaro, ¿quién es eso madre? Y me consigo acá, igual así, un pita anguila con madre y la chingada. ¿Y dónde la conociste? Por Face. Ah, en el Face. ¿Le tiraste rollo? Sí, porque como él es músico y yo tengo varios amigos músicos, pensé que tenemos algo en común. ¿Qué toca? ¿La trompeta? La flauta. ¿Qué toca? ¿O cantas o qué eres? ¿Eres cantante de un, ¿cómo se llama la banda? No, canto solo, soy solista. Ay, pobrecillo. Ni pedo. ¿Y tú, güey? Yo soy licenciado en administración. ¿Pues no quieres músico? Que estoy en el medio de la música. Ah, pero, ¿en medio? O sea, en medio de la música, o sea, están tocando y tú tú en el medio ahí la chingada. Ah, ahora, fíjate, güey, fíjate, cada vez se aprende algo nuevo en esta vida. Puños. O sea, cantas tú y antes se te para en medio. Y se le quedan viendo bien los huevillos. ¿Dónde está la coconita? Ah, porque el de los hombres es coconitos. Y tú, ¿dónde está la coconita? ¿Dónde está la coconita? No, qué bien, Y ahí en el Face lo viste. Pero tú, bueno, voy a hablar con él. Es cosa que tú no sabías. Pero tú ya habías probado pantufla. Sí. No, güey, o sea, yo te veo en los ojos eso. Sí, de hecho, sí. Pero, ¿qué diferencia hay de una pantufla al Tommy Gary? Al Triqui Tracalas. De Álvaro. Aprieta más. Vamos a corroborar eso. O sea, quiere decir que te deja como limón de cantina, bien chupado de amar, es correcto. Órale, no, pues qué bien, qué chingón. Yo la estoy cagando, la estamos cagando todos los hombres. Porque a veces te subes arriba de la vieja y le haces, ¿qué? Ah, chingada, ¿qué? Ah, neta, güey, hasta que ya se, ah, chingada, ¿dónde ando, qué? Una volando la chingadería ahí, me ve. Consiguito un álvaro, güey. Eh, güey, pero me da miedo, güey. ¿Por qué? ¿Dónde se quedan pegados como los perros? Sí, porque te han apretado y ahí te va a salir la voz de Vicente. Hermoso cariño, me arde el fundillo. No, qué chingón, compadre, por los felicito. ¿Cuánto llevan de, cuánto llevan de pareja? Cuatro años, un mes. Ah, es un chingo, güey. ¿Tú sabes qué? Estabas en sexto año, güey. ¿Y tú eres el conserje? Tú fuiste por una, fuiste por una escoba, ahí. Y ahí estás. Se agachó por la escoba y el tronco. ¿Colágeno puro? Colágeno puro. ¿Te los comes? Eh, güey, eh. Y la tabla de la vieja es así, pregunta, que le pregunte a qué. Bichas viejas así bien. Bichas viejas bien, no me vas a... Eh, que le pregunte a ver a qué saben, a ver a qué saben. Este, bueno, ellas quieren saber. Y también ahí, los de la pinche tele. Eh, güey, pero como, como qué saben, güey. Como hostío, ¿no qué pedo? Qué asco. Depende de lo que coman. Ay, de sabores. Fíjate, güey, qué bueno que los pasé, porque estamos aprendiendo cosas nuevas, amiguitos. Amiguitos. Ay, de sabores. Hay mecánicos de sabores, fíjate, qué bonito. Dos de la mañana, te he hecho un licuado de plátano, uy, un licuado, uy. donde te comas una tuna y me espine toda la garganta. No, qué chingado, qué chingado, pues te felicito, te ves muy, te ves muy bien, güey, la verdad, te ves, me estás antojando, en serio, que. güey, no sé por ahí, los tres. Claro. Ay, no, si me vas a querer tú a mí, güey. ¿Eh? Vuelta y vuelta. Yo aprieto más que este. Vamos, a ver, vamos. Sí, cuando me duele, nomás imagínate. Vale. Bueno, es una canción, como que sí baila bien chido, vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá tú, eh, checo. ¿Cuál checo? Esta. Venga, venga, saca, saca tus mejores pasos, mi Álvaro. Venga, mi Álvaro. Güey, pero, hombre, dale, 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 pícame la cola, pícame la cola, pícame la cola. Yo me vengo. Eh, otra vez, otra vez, yo me vengo. Ponte cubrebocas, porque me aguitas, ponte cubrebocas. Andá bien cachondo, le vi la cara, chinga, se me guadó el pedo. Ah, mi felicidad, mi hijo. Te va a salir famoso, diles tu, para que te sigan, para que te sigan, güey. Álvaro Duque Oficial, ahí me pueden encontrar. Álvaro Club. Álvaro Duque. Duque Oficial, eres cantante, solista, todo el pedo con madre. Arriba Tampico. Y, bueno, tú nada más cuídalo, güey, pórtate bien, cuídalo, este, da tus redes, para que, por si te ve algún cirujano, para que te aliviane o algo. Tenemos uno, pero es en el sisiólogo, nada más. Ya me la pelé. ¿Te lo pelaste? Pues dices que es mejor pelona, para que se vea más grande, mijo. Muchos aplausos a mis amigos. Álvaro. Ellos son gente, gente chingona, y novios. Abrácense, decen un beso o algo, cabrones. Beso, beso, beso. Álvaro, ven. Todo era un dulce. Y él, aunque esté cansado, su mente así, lo voy a hacer uno, güey, porque está joven y no quiero que... Ay, porque él tiene 46, pero parece de 200 años y tiene que... No, güey, es que tienes mi edad, cabrón, tienes mi edad, pero sí me despinto, de cuenta que estoy viendo al morro ese mamado, o sea... Ah, bechapolín. ¿Qué edad tiene esto, güey? 33. Párate, no, párate, 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 te entiendo, te entiendo. ¡Inchal, baronón! El álvaro así, igual que aquellas... No, hijo, no se puede, eso es ajeno. ¿Estás casado o también eres gay? ¿Casado? Ah, solterito, ¿cómo te gustan las viejas? ¿Nalgonas? Inchal, te digo, te digo, cuando le hiciste así, en el pasito ese, rompiste madres con ese pinche paso, cabrón. ¡Qué bonito esa gente hermosa! ¡Y arriba, y arriba, Tampico! ¡Oye, güey! ¿Dónde están los caballeros? ¿Dónde están los solteros? ¡Hombres solteros! ¡Levanten la mano porque les voy a conseguir vieja, cabrón! Un hombre soltero, allá está otro soltero, pero la vieja le bajó la mano de un putazo, muy bien. Otro hombre soltero, allá arriba, soltero, menos arriba. Ah, ok. Es que los putos focos esos están aquí, mi hija, tengo ocho focos y... Si hay gente. No. Veo como un sombrero allá arriba, sí estoy bien. ¿De dónde vienen? ¡Qué rara colonia! ¡Ándele, güey! ¡Hombre! Así déjame el pinche foco, así déjamelo. ¡Por madre! Ese sombrero está engañando a la señora, ¿eh? Enseguida. ¡Ah, viene! ¿Con quién vienes, compadre? ¿Y te lo está chingando? ¡Es puto! ¡Qué chingón! ¡Qué bonito público! Pensé que había unos cuatro arriba, güey. ¡Qué bonito! ¿Dónde venís de Colonia Populacha? Me imagino, ¿verdad? ¡Ya arriba! ¡Ya arriba! ¿De qué colonia vienen ahí arriba? ¡Una sola! ¡A ver, gríteme con madre! ¿De la borreguera? Huele, huele a chivo allá arriba, no mames. ¡Vente! ¿En tu cara o qué? ¡Vente! ¡No, güey! No sé ni cómo chingón subieron ustedes, güey. Ayer allá en Victoria tenía una escalera de aquí hasta allá y me subía. ¡No, güey! Entonces, prendan la tirolesa para subirme, güey. Pero no me la pusieron, cabrón. No, como quieras lo veo, mira. Ahí está una güera con pelo güero, pero me imagino que no más arriba. Me imagino que allá el mechero lo trae naturalito, me imagino. Voy a cantar suavecito. ¡Oíse! Suavecito, suavecito. ¡Eh, güera! ¿Estás casada? No, no habla. ¡Eh! ¡No! 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 ¡Arriba, mi gente! ¡Tampico! Y Zapatelé bonito porque llegó Identidad Así nomás ¿Qué es Tamagotchi? ¿De dónde vienes, compadre? ¿De dónde vienes? ¿De dónde vienes? ¡Tampa Nicolás! ¿Eh? ¡Tampa Nicolás de Logarza! ¿Eres vecino? Sí, compadre. ¿Qué estás haciendo en Tampico, güey? ¡Ay, cómo! Sí, güey, sí, 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 te estoy viendo todo el pedo. ¿Qué onda, compadre? Brincolieras. ¡Ay! Mira lo que provocas. Me salí del jale. Vengo manejando por carretera nacional. Todo para ir a verte, compadre. ¡Un aplauso! Viene muy lejos, mi compadre. ¡Felicidades, compadrito! Gracias. Te agradezco un chingo, compadre. En serio. Este, que vengas de tan lejos. ¿Sabes dónde voy a estar mañana? ¡En San Nicolás, muñeta! Aquí, o sea, allá trabajas. Y aquí, ¿y tu esposa? ¿Dónde está? Pero ella vive aquí. Y tú jadas allá. ¡Ay, mi pendejo! ¡Ay, coxa hermosa! ¡Ay, mi pendejo! Diría mamá, ¿con qué te pego, hijito? ¿Con qué te pego? ¿Dónde la esposa? ¡Feliz! ¡Qué chingo! ¡Felicidades, compadre! ¡Felicidades! No, no, deja el municipio. No, es que ellos son los de salud. ¡Muchas gracias, mi gente hermosa! ¡Los quiero, mi gente hermosa de Tampico! ¡Dios me los bendiga! ¡Está pritita! Me encanta tu color. Cartón mojado. Me encanta tu color. Así, cuando mojas el cartoncito, sí, se ve bonita la chica. Y ya, güey, te casaste con ella, la agarraste prita, la hiciste, y la hiciste, güera, la blanqueó el vato. Porque uno las blanquea, cabrón. Era prita, la hiciste, güera. Por eso hay pura pinche, güera. Ahorita ni una prita vino. Oye, ya, ahorita vez, no vendí una vieja vendiendo en la playa, ya, todo puro vato y viejillo. No le meto un joto que lo quiera blanquear al vato, se lo trae o algo, pero no sé. Sí, güey, te casaste con ella, vivía en un tejabancito, vivía la muchacha, güey. En un cuarto, cinco hermanas, cabrón. Y cuando le regalaste la casa, todavía le ponía peros. Ay, no sé. Como que está muy chiquilla, ¿no? Eso, mamona. Eso. Sí, güey. Pues les pone, las chingadas uñas son cada 15 días. Y un pedo con las putas pestañas. Ay, hija de su madre. Y ya se las compraron hasta con imán y se te van para abajo. Háganlas toda visca con las pinches pestañas. ¿Qué onda? No. Está muy buena la de imán. No, güey. No, mames. ¿Qué pedo, güey? Pasas por la compra y venta y el pinche imán te habla, digo. Pierro viejo a la chingada. No, mames, güey. Sí, güey. Porque es que hay tanto pinche método que hay, güey. Como te digo, y ahorita ya las arreglaste. Ahorita vino una vieja que estaba con un, este, dijo, yo la operé. Le dije, ay, cirujano. No, yo la anestesié. Ay, güey. Pero tú la dormiste y se la chingó el cirujano. Qué bueno, qué bonito, güey. Y el... No, chichota. Se está saboreando, güey. Se está saboreando este cabrón, hija. Dile, mira, chiquitas, pero jugosas. Dile, mija, dile. Dile, no te dejes, no te dejes. Hola, bonitas, ¿vienes solas? Sí, qué guapas. Andan solías, ¿verdad? No hay, no. Compromiso. Tijeras o algo, ¿no? No, no, es que voy a hacer manualidades, no traen tijeras. No, no, no. Ey, ¿cuánto llevas con la muchacha, güey? Gastaste mucho dinero, amigo. Ocho años. No mames. Eso es brujería, güey. ¿Quién dijo que son normal ocho años? Y todavía otro más y luego boda y luego... No mames, güey. Pero qué valor de mujer. Está agacho ese pedo, güey. ¿Ustedes están casados? Sí. Culo, nomás les es así. Dí, dí, güey. ¿Cuánto llevan? Diez años. ¿Y de novio cuánto duraste? Ocho también. Ahí está. Así te vas a ver. Así te vas a ver. ¿Ah? ¿Ah? Eh, ¿dónde? Es que es lo malo, güey. Es que digo, si estás soltero, güey, dices tú, no, güey, ya tengo 30. Chinga su madre, dale, vuelo a la pinche y la hacha, cabrón. Dale, dale. Ya cuando tengas 50, a ver qué se viene. Algo tienes que encontrar. Una niña de 25, jodida, tráetela, chinga su madre. Sí, güey. O sea, gócenla porque cuando uno está con la mamá y ya eres el último hermano, güey, que queda vivo, se puede decir, cabrón. Porque los demás se casaron y están muertos, no mames. Sí, uno se casa y se muere, güey, de soltero. ¿Qué onda, hombre? No, pues sí, cabrón. ¿Qué onda, güey? Vamos allá, güey. No, güey, me levanto a las 5, güey. No. Chinga su madre, vamos, chinga su madre. Güey, güey, te mamas toda la noche, te vas, nomás llegas a la casa, te bañas, te cambias y te vas al jale. ¿Cómo llegas? ¿Qué onda, putos? ¿Qué onda, perros? ¿Eh? Voy a ir mamado, puto en vivo, jota. ¿No en vivo? ¿Qué onda, jotita? Llegas con toda la pinche pila del mundo, güey. Te casas, duermes 10 horas. ¿Cómo llegas al jale? Ay, va a echar una miada, qué puñetas. En serio, güey, te vas acabando, güey, cuando estás con tu jefecita. Jefa, plánchame la camisita, por favor, la camisa, la mamalona, la buchona, esa mera. ¿Eh, mamá? La rayita que se va con madre. Sí, mi hijo, claro, la mamá se pule. Perra, madre, qué bonita planchada tu jefa. Te casas. Y andas buscando la camisa buchona. Amor. Amor. Le da miedo, güey. Y la otra así en el face. ¿Qué quieres, pito chico? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Puñetas. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Estoy en el face. ¿Qué quieres? No, yo la encuentro, yo la encuentro. ¿Dónde está la lavadora? Díjate, dile, así como si acá, güey. Eh, la pinche camisa buchona, plánchamela, muévete, perra. No se lo digas, pero de perdido, piénsalo, güey. Para que no te sientas tan pendejo, güey. Y le dices, ¿qué? La, ¿la qué? ¿La leche o qué pedo? Dale, muévete, pinche bizco, ¿qué quieres? No, la, acá estoy. Ah, ok. La, la camisa blanca. Ah, quiere camisa. Larry. ¿Cuál Larry? La riatona, ¿quiere que le planche? No. Pendejo, güey. Plánchala tú, güey. Oye, va a ser la, la piruja de tu mamá o algo, no sé, que te la planche. La ola, la ola de aquí y hasta allá. Bueno, la vamos a hacer aquí hoy, hoy jueves y ya la hacen el sábado. Ah, el balcón. Es que ahí está la gente de dinero, güey. El balcón siempre. Ay, uno pedo. Ahí va, a la ola. ¡Una, dos, tres! Ocho de casado, ¿no? Me digo, de novio, ¿no? El otro, bájate, pues ni que fuera Joto, güey, no te loco. Bájate tú, mira que estoy. ¿Quiere que me baje y está bien feo? ¿Para qué? Te voy a madrear, mamá. Más toda la vida. Ya te madreó la vida, ¿quieres que te madreé y yo también? No, mi hijo, no. No, ya, lo bueno que te le vienaste con la esposa bonita que tienes ahí. Déjame así las luces porque si no abajo van a estar mami, mami toda la pinche noche. Y deja tú, güey, y la gente que me ve en videos, es que ese payaso nada más baila en madre y ya. Ven, le dije a una señora, le dije a una señora. Mira, culote así, mira, gruesote, güey. El otro, ven, 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 anda bien drogado ese muchacho, mija, llévenlo, llévenlo, el anexo, mija, llévenlo. Eh, don Chanfle, llévalo ahí. Eh, eh, don Chanfle, no quieres que me bajara, culero. Ah, contigo. Ah, sí, mijo. Oye, este, y la esposa bien bonita, bien, no cupo, yo desde aquí era, no, mija, en serio, Dios te ayude con este culero, mija, no sé qué le viste, si dijeras tú, ay, está guapo, atapitudo. A ver, mija, bájate la madre esa. No, no creo, no, no, tuviera trompuda como la mía, así, no, no, cuando mi vieja me vio encuelado, agarró un pinche cuchillo, compa, dije, qué, me lo vas a mochar o qué, dijo, no, me voy a amarando la boca, y yo, porque esto no me lo pierdo por nada, cabrón, ya vieron, compa, ¿cómo estás? ¿Te pago el amanico para que no te despeines? Apágame el clima de aquí, güey. No, o sea, sí, sí voy a estar así, güey, pero es que si me voy hacia allá, güey, los de arriba dejan de, exactamente. No, no, desde aquí yo puedo madrear, yo los veo muy bonitos, veo el señor que se está rascando un huevo, lo estoy viendo también. No crean que soy payaso, no pendejo, de todos me doy cuenta. Mira, ahí viene un güey de amarillo, y vienen tres güeyes, van a ser jotitos esos ahí arriba, porque vienen dos de amarillo y un vato de negro, los dos de amarillo se están matando al de negro. ¿Qué son? Putos, qué bueno, mijo, me da gusto. Gracias a Dios. Recuerde que si son, hace un poquito atrás, ¿cómo te llamas, hermosa? ¡Wilson! 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 ¿Hay alguien con vida ahí? ¿Hay alguien con vida? ¡Ros! ¡Rosamela, ven! ¡Rosameleño, ven! ¿Estás casada, Adriana? ¡A la chingada! ¿Qué? ¿Muda o qué pedo? ¿Estás casada? ¡Ah! Dice, sí, pero no importa. ¡Beso! ¡Beso! ¿De dónde? ¿De dónde? A ver, acércate, ven güey, acércate. Ven, ven, acércate, acércate. Es que me encanta eso cuando dicen, me amas, siento que ella me quiere tener aquí cerca. Pues, mija, es una ilusión de ella, güey. Ella siempre me ve en la tele y ahorita me va a ver en vivo. Sabroso, cuadritos, todo el pedo. Música para que vaya bajando sabroso, Adriana. Si quieres venirte más despacio, no hay pedo, mija, o sea, te esperamos aquí toda la pinche noche, no hay pedo. Si quieres una coqueta, 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 se cayó un pedazo de piedra, güey. ¿Qué tal si aquí también se cayó este pedo? Estaba checándolo, pero ahora sí. Vente para acá, ahorita no tomo la foto, vengase para acá. ¡Aplauden, mi comadre! No, ya no, porque la última vez que cargué a una se le salió el caballo, no. Se le salió el cótex, no, ¿eh? No traigo. No traigo. Toby Chance, quítatelo, porque sí siento que, es que respiras y como que, siento que, siento que el calzón también te hace así, ¿eh? Así lo siento ahorita. ¿Por qué, mi reina? ¿Por qué me gritaste te amo? Porque te amo. Tú eres golosa, golosa y glosona. El payaso más chingón. Yo no. Es puro sueño, mija, puro sueño. No, no, sí. No lo puedo decir yo, ustedes son los que lo dicen, vean, mi amor. Y tú estás cansadita, siéntate, güey. No es silla, pero sí te aguanta, como que no sientas. ¿Eh? Si se rompe esta madre, ¿eh? Cállense, quiero que se caigan, pendejos. Nada te creo. Oye, mi reina, este, ¿cuánto llevas con el galán? Se ve, ¿es el gordito que está arriba? Sí. Ah. Es que, mija, mira. Es noble. ¿Eh? Es noble. Pues ve lo bueno. Es que, mira, cuando andes ahí abajo, no, no, no hagas esto. No, no. O sea, chúpale. Pa' que lo desinflen, mija, ¿verdad? ¿Cuánto llevas con él? 17 años. ¿Qué te gustó de él? Era flaco, me imagino. Sí, bastante. Y se le miraba el pito y todo el pedo. Pues sí. Y ahorita, pues ya. Estaba así como mi hijo, mira, mándale un saludo. Ah, él es tu hijo. Ángel Adrán tiene 18 años y tiene 17 de casada. Qué bueno, mi reina. Ya. ¿Cuántos años tiene? No, 16. 16. Yo soy cepillín. ¿Quién le cree, güey? Qué bueno, todavía estás 17 años. Qué chingón. Pero todavía me imagino que. Claro. Que es diario, un día sí, un día no. Descansa dos, tres. Es diario. Mentiras son todas mentiras. Y tu esposa sí. ¿Eh? Entonces, se te están bañando los vecinos, güey. Ay, mi pendejo. Qué bueno, no creo. ¿Dónde son? ¿De qué colonia? De la Campbell. ¿Eso qué es? ¿Un restaurante? ¿No qué es? Tengo un restaurante, se llama Cenaduría La Gotita. ¿De qué? Cenaduría La Gotita. ¿Senaduría? ¿Qué es eso, güey? ¿De dónde sacaste esa palabra? Ay, pues donde venden taquitos, antojitos. Pues di ahí, taco chingón o algo, taco petón o algo, no sé, pero, ¿o está contento? ¿Pero por qué dicen cenaduría? ¿Así se le dice aquí? Pues sí. Ah, la madre, nunca la había escuchado. Vamos a la cenaduría. Me voy a sentir así. Espera, me pongo el traje y la corbata. Eh, cenaduría, pendejo, no el Senado del, no el Senado de México, no el chingano. Es que suena como muy política la palabra, muy correcta. ¿Qué vendes ahí con tus taquitos de qué son? Pues antojitos mexicanos. Ah, con mare, flautas, tacos doraditos y luego la enchilada. Nos vamos. Te voy a encargar dos enchiladas. ¡Ándale! ¿Qué crema no? ¿Qué crema traigo? Ahí traigo crema en el carro. También plátanos fritos. ¿Qué? Plátanos fritos. ¿Qué es eso? ¿Se comen eso aquí? No coman eso, muy pegriloso. Es muy pegriloso eso. Eh, tú, changoleona, comen plátano. A ver, ¿cómo el plátano frito, güey? Pues un pinche plátano frito. Sí, güey, pero allá en Monterrey la carne, el pollo es frito, pero un pinche plátano, no mames, o sea, o sea, lo meten en el aceite, güey, y se lo comen. Como si fueran sabritas. Ándale. No mames, están bien raros aquí. No, mija, es que ustedes aquí en Tapico también, pinches, locos. Oye, ahora que vine, hace como dos semanas, andaba aquí con un amigo y lo, vamos a la playa, güey. Un coco. Y le digo un coco así, güey, ¿tenía agua adentro? ¿Eh? Pues claro. ¿Pero cómo puta le meten el jugo adentro al coco? Si el coco estaba cerrado, güey. No, dije, se maman, güey. Y luego pasó un vato con piedra, dije, este es pandillero. Dijo, ociones, ¿qué es eso? Yo pensaba que era, dije, va a haber pedo aquí en la playa, dije, esta puta van a agarrar, dije, dame un plato por si hay putazos, voy a aventar, vamos a chingar su madre. No, los empezó a abrir con un cuchillo y luego un gargajo viejo adentro. Dije, ya se llaman gargajos en Monterrey. Qué asco. Dijo, se comen. Dijo, sí, bien dura se te pone. Pues no le compré todas las piedras al costal que traía. Y, y pues, se enojó la vieja. Pues me chingué las piedras, ¿qué más hacía, mija? Todas, todo el costalote con Mare. Ah, me estás grabando, güey, árale, qué chingón, estoy con la señora de los tanquitos mexicanos. Vamos a bailar, vete, compadre. Arriba, vengo, compadre, súbale, compadre, pon un pinche reggaetón, compadre, pon un reggaetón sabroso y todo se aplaudió. Yo ni te veo la cara, nomás estoy viendo ahí el pantuflón. ¿Por qué miramos eso siempre? Perdón, miré tu pantufla, hijo. Está bien, tú la chupas. Yo qué, bien, no me la veo. Eh, güey, y hace 17 años, este, qué onda, ese chingón. Pues sí. Tú eres de aquí, tan pequeña, ¿le dicen? Sí. Ah, tan pequeña, y así te la chingas, tan pequeña, es que, qué sé si. Gracias, mi reina hermosa, te encargo el tinte porque te va a reír muy negra allá, mija, ¿sí, por favor? Este, ¿qué más? Y te voy a encargar, estás en video, ahí donde dice San Luis, ahí le picas, eso. Gracias, amor. Te amo yo también, preciosa, gracias por ese amor que me tiene. Chamboy, ah, no, no, no. Y arriba, no, y arriba a todo el mundo, y la mano viene arriba, mi gente de este lado, y la mano viene arriba, arriba, el balcón, y la mano viene arriba. ¿De dónde son? Ah, aquí viven en, ah, órale. ¿Tú eres doña metropolitana? Te digo que estés tan zafados, güey. ¿Qué onda? ¿Que vaya a besarte? Mija. ¡Bésame! ¡No! ¡Mejor tú baja! ¡No! ¡Me violas arriba! ¡Bésame! ¿Qué edad tienes? Gracias, yo te marco, ok. Oye, güey, este... Una infección ya no se para la señora, güey. No. No, o sea, que le pase el pinche del Omicron que traigo, no, güey. No, no se te cae el pelo. Ah, no mames, te besé. Eh, güey, fíjate, yo siempre digo, ay, los peloncitos, yo estoy igual, güey, estoy igual. Yo porque tengo 25 años poniéndome un pinche sombrero caliente, güey, y sudo, y estoy igual, güey, igual, así, pero se me quitó. Hay mucha chichona, amigo. Voltea, culo, voltea. Ay, mija. Es que estás en desarrollo, mi amor. ¿Están casados? Güey, no seas feo, siempre apóyenla, cuando estén juntos. Y así estás con ella, oh, muchos melonsotes, o sea, yo te digo, porque tuve una novia así, con poquitas, güey, y yo la cagué, güey, y me dejó. Me dice, qué, qué, sorry, le estaba besando aquí, le dije, ajá, te reviento la espinilla, espérame. Nada, ese encabronó, es que a mí me gustan así, mija, así, pinche así, doble pezón, así con madre la chingada. No, güey, yo tuve una novia, pero así, exagerada, compadre, no, compadre, pero, un jocase, güey, era una tapa de nescafé, con un dedo gordo, pegado así, este pinche madre, no, güey, no vamos a, pero, pinche, al chile, güey, me imaginaba el poste de la pila del carro, güey, al chile. Yo hasta dije, le chupo, le paso corriente, qué hago con esa señora, no, no es melosotes brutos. ¿Qué me traes, mi amor? ¿Me traes un presente? A ver, a ver, sube, como quieras, sube, mi reina, señora de las mil bolas, pásale, por favor. Aplauden, me trajo un presente, cabrón. Ah, es que lo mejor era el colo, ¿no? A ver, ¿me notabas a caer, mica? Ayer sabemos que hay una señora. ¿Qué es? Que le hables a mi esposo al rato. Ah, es Joto el vato, quiere que me lo chegue. Es un piluyo, ¿qué? Porque no me dejaron pasar. ¿Dónde lo tienes, aquí en el carro? No, en paquetería. Ah, ahorita voy por él, ahí, déjamelo, no, 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 El Espejo de Chinito. El Espejo de Chinito. O sea, él es, él es como artesano, así ese, ah, Ventenas de Dominio, y qué chingón le dio por hacer un espejo. Eh, pero ¿sabes qué? Sí, no, hombre, me hubiera gustado subir la historia, quité el pinche hotel donde estoy, de mil estrellas. No, hombre, me quedé aquí, no, no, no mames, le digo a la señora, oye, rollo, yo también cago, no hay rollo en el baño, qué chingados. Quité el espejo del pinche baño, y me lo llevé al cuarto y lo puse arriba del burro para pintarme, mija. Hazme el favor, no había un pinche espejo en el cuarto ahí, qué bueno, Diosito escuchó mis súplicas. Ese espejo así como que, pero ¿cómo es? Estímelo. O sea, me reflejo, o sea, me reflejo y me veo en él. Sí. No, ahorita, 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 no sé por qué no, pero ahorita, ahorita, si no nos lo entregan, quemamos el pinche teatro, en el sumario, es tú. Nada, cállate, si muy apenas nos dieron chance, cállamelo, iban a cancelar el evento, se lo tuve que chupar a todo el municipio, a todo el municipio se lo tuve que chupar, hasta los que embarren las calles también, venga, se chúta, échamelo para acá. ¿Y a qué se dedicas tú, mija, aparte de gastar todo el dinero de tu esposo? ¿Cuántos hijos, mi amor? Dos y, dos de mi esposo y dos de mi aso. A ver, ven, 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 ven. A ver. Este pedo está muy sabroso. Ya veo por qué no te quitas el cubrebocas. Por temor a que te vea la tóxica esa. O sea, son dos de él, dos tuyos. Ah, o sea, ¿cuánto llevas con él? Casi siete años. Ah, está bien, o sea, nada más así. Fíjate, un clavo saca otro clavo. ¿Y qué tal el vato, chingón? Muy bien. O sea, con Mare. Igual me imagino que, o sea, está con Mare tu matrimonio que tienes porque me imagino que le hizo un espejo grande y ahí se ven, los dos. Lo puso así en la pared y uno arriba así para estar viendo el culillo el vato. ¡Eh, morré una espinilla! ¡Ay, me la trueno! No, o sea, está chido tu sexo, mi hija, felicidades. ¿De dónde son? De la colonia Morelos. ¡Ah, no! ¡No! No la conozco, mi reina, pero... ¿Dónde está qué? La puntilla. ¡No! No me suena la putilla esa, mi hija, ¿no? ¿O qué dijiste? El mercado de la puntilla. ¡Ah, el mercado de la puntilla! ¡Ay, mi hija! Me dejaste igual, mi hija. Yo nada más de ahí que decía en el centro, calle Tampico, dije, hasta el pinche nombre se les ocurrió ponerle igual. ¡Qué bueno! Muchas gracias, todas te quedan pedazos buenos, ¿eh? ¿Qué sabías? ¿Son naturales o te las compró el señor de los espejos? ¿Son tuyas? A ver, ven. ¡Chiquita mamá! Muchas gracias, mi amor. Ahorita le marco a tu marido un aplauso, me trajo un detallito. ¿Alguien me trajo algo? ¿Una tanga, un calzón ahí flameado o algo? ¡Witty mamá! ¡Ay, güey! Ni te vi la cara, es que yo, es que a mí me, me emociona ese pedo, güey. ¡Beso! ¡Beso! ¿Tú a mí? Es con permiso, es mi nombre. Con permiso. ¡No! ¡Aquí va! ¡Son novios, todavía son novios! Este, sí, somos novios. A ver, ya te dio el... ¿No te dio? ¿No le has dado el pito? Digo, ¿no le has dado el anillo? ¿Ya se van a casar, mi amor? Este, no sé, pregúntale. Ah, pero tú sí, tú ya quieres boda, porque la verdad los años no pasan en vano, mija, ya tienes más de treinta y todos. Sí, ya andas en qué, treinta y dos, treinta y tres. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro, sí, hueles, hueles a pipí todavía. Huele a pipí todavía. ¿Y él cuántos tiene? Treinta y cuatro también. Treinta y cuatro, pues está excelente, mija, muy buena, da para casarse, ¿eh? Está hermoso. Ok. Mija, hay que checarse la vista antes de la boda, para que no haya pedo y la chingada y todo el rollo. No, pero tú también eres muy guapa, güey, o sea, tu color, tu cubrebocas, me encanta este. Deja de ponerte dos aquí a ver qué tal se te ven. Porque también les entra el virus a la chiche, mija, ¿eh? Cuando, bueno, voy a contar una historia. Sí, mija, tú cuentas, yo te escucho en el pedo, dale. Ah, es whisky, es whisky. ¿Es whisky? No, es agua ni limonada. No, hija de tu madre. ¿Y luego, güey? nos dio COVID. Nos dio COVID. Ah. chingó a su madre en todo el teatro. Ahora sí, no nos van a cerrar a la chica. No me asustes, cabrona. Hombre, mija, yo pensaba que no me hacían los piojos, pero no, también tiene COVID. el año pasado. Ah, pero ¿te quedó algo ahí? ¿Una rebaba o algo? Estábamos bien malos. Ah, ok, a lo mejor, ok. Lo único que nos animaba, ver tus videos. A lo mejor por eso les dio COVID, por ver mis pinches videos. Yo creo que sí, pero la verdad, mi novio me dijo, no, vayas a gritar, pero no podía. O sea, tú querías sacarlo, güey, escopirlo. Sácalo, sácalo, sácalo. Sácalo, que sea una, que sea una. Eh, déjame la bacha, güey, no seas mamón. El canero está el de ahí. Una bacha, una para mí, una para el Julio. Ah, sácalo de la otra. Voy a sacar esta, para que me la chupes, güey. Ya está, mi reina. Gracias por venir a contagiarme, mija. A ver, yo también te, ay, güey, si hay, se me hace mucho jamón para dos huevitos, compadre, pero, aunque sea un machacado que te haga algo. Y arriba todo, mi tapico hermoso. Y pregunta es, este, no, compadre, 70, 70, 70, mija, voltea para que veas que aparece de 80, mija. 60, güey. Ah, 6, 6. ¿Todavía? Dice la señora que sí. ¿Lo estás engañando? ¿Todavía se puede a los 60, compadre? Yo voy a llegar, quiero llegar. Sí, así, se, se, se para. Mija, es que, si a los 45 ya andan matallando a estos cabrones. Y los morros, los morrillos, ¿dónde puto sol? Pich palíos que se aventan estos güeyes. Apenas le hace a la vieja, se irá, y el morrillo, y la vieja se queda así, ¿qué? ¿Ya? Debería echate un pedo, para saborearlo, güey, o algo. Sí, güey, no dura, no dura nada, o sea, así son, no dura nada. Y dice el vato, pues ni modo. ¿Es lo que hay? ¿Están casados? Sí. Ah, pero ya se están, o sea, ya. ¿Ya saben sus papás de eso? No, ay, no, me encanta ese pedo, mija. ¡Eh! ¿Para qué tapas la pasada, güey? Dije, ¿quién cerró esta parte, güey? ¡Eso, cabrón! ¿Cómo te llamas, güey? Manuel. ¿Mamá? Mamá, chupón. Oye, hija, ándale, Joto, ándale, ¿ya? ¿Cómo que? ¿Cuánto llevas con ella? Dos años. Y ya. Ya, ya. ¿Ya saben sus papás de eso? Está embarazada. Yo creo que sí. No, pero son libros, ustedes ya como que ya están grandes, dijeron, pues bueno, vamos a calarnos, échamenos todos, mañana los cago. El día que te aburras de eso, mija, diles, ¿sabes qué? Ya me cansé de acá, mejor échamelos en la espalda y les hago caballito. Sí, mejor, mija, sí. Eres muy guapa, ¿eh? Te ves chica de oficina, estudiada y todo el pedo. Pero por más de que esté estudiada y todo el pedo, ya se la chingó el muchacho. ¿Sabes de qué sirve el estudio? Si como quieras, se la enchufó este cabrón. ¿Qué tal tu primera vez? Duraste bien poquito, me imagino. No. No. El mamón, el mamón. Y ella, ¿entonces tú estabas conmigo, puto? ¿Entonces no era yo? ¿Verdad que sí? Mira, él dijo que no. Las mujeres nunca mienten. ¿Duró un chingo la primera vez? Más o menillos. A ver, ¿cuánto es más o menillos? ¿15? ¿10? ¿18? ¿18? ¿Es ganancia, güey? Espera, pero, este, no, chingón, ¿no puedo aplaudir o qué? Ay, párate, mi hija, no me, ¡Hola! Te quedo grande, la llevo. ¡Lucharán! A 12, tres caídas. Y le pusiste temporizador. ¿Qué, qué pedo, güey? No traes tacones, no. Eres modelo, cabrón. ¡Guau! O sea, imagínate, yo siempre le hacía así, la alcanzaba, o sea, tengo que subirme a dos bloques para alcanzarla, güey. No, qué chingo, imagínate, ¿nunca has estado con un chaparrito en la cama? Sí. ¿Sí? Chaparrito. Sí, sí, están chidos. Es que están más así, ¿verdad? Sí. Pero de tu tamaño, no. No. ¿Te gustan más chiquillos? No, me gustan. No me los destrozas, güey. Me dejaste el pinche pantuflón que hay tan ergués. Eh, así, frentona, con madres, grandota, eh, con dientes. ¡A la mano! ¡No va! ¡Y a la mano! Mira mi mano de jota, mira. ¡No! Mira. No, no, me agarras el pito, se te queda aquí, mía. Eh, mía, mía, me agarra el pito, se le quedan aquí las uñas atoradas. ¡Chamoy! Nunca había sentido un chamoy de esa magnitud, güey. Ese es un chamoy pro más G4. Güey, qué, no, güey, qué chingón, güey. Pero, ¿tu papá quién era? ¿Profesor de girafales o qué pedo? No. ¿Quién es alto en tu casa? Mi papá. ¿Tu papá a mí de qué? Ah, ¿es más alto que tú? No mames, ¿es un poste o qué chingados? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Comisión o qué? Sí, se llama comisión, pero le dicen CFE. ¿Tú cuánto mides? 1,90. ¡Ay! ¡Ándale! ¿Sí modelas o qué te dedicas? No, soy ama de casa. Ah, ¿ya estás casada? Más o menos. Ah, ah, eso me interesa. ¿Tienes poquillo con el vato? 15 años. Ah, chinga, pues, ¿estabas qué? ¿Estabas? Ah, es que estabas en el kinder pero parecías de prepa, mija. Sí, güey, se la llevó el conserje, se me hace. Fíjate nada más. Entonces, hace 15 años y el, eh, güey, ¿fuiste abanderado en la escolta o algo? No. ¿No? Imagínate, güey, la bandera, se hubiera topado arriba en la pinche nave. Qué bonito tamaño tiene, te felicito, mi reina, este, este, no, güey, es que yo estoy bien morboso. Mija, siento que si me subo, güey, si me subo, vas a hacer así, la, no, güey, ni juntando la tuya a la mía, hacemos una trenza, no, güey, no, no, güey, ¿qué le harías a todo eso? Nada, güey, durarías aquí 18 minutos, pues no, aquella porque es una carne seca, pero, no, ya siéntate, mija, porque, eh, mándame el pack, mándame el pack, pero así a los lados, porque no creo que quepa en la pantalla normal, ah, también el gona, no mames, ¿tienes baño de pozo? Güey, ¿viste la colota? Cachetona, a ver, tú párate, tú, tú, Peter Anguila, párate, este, güey, imagínate, güey, al chile, güey, tú arriba de ella, no, no hago nada, no, güey, haces el helicóptero, tú eres la hélice, al chile, güey, no, güey, imagínate, güey, fíjate el papayón, gomba, ya lo traigo aquí, ¿eh? Ya lo traigo aquí. ¡Cula! No, 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 pero sí, sí es mucho, güey, ya madre. No se ocupa, al chile, güey, mira, güey, la pegamos todos y no la llenamos. No. No la mochamos, hacemos un mecate, no la llenas. Primero se horca, porque no la llenamos, güey, güey, qué chingo, ¿cómo la viste, compa? Ya, hasta mudos, no, 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 güey, no, si sí la vi, a la madre, ¿qué te pasó, güey? ¿Son buñuelos o qué es esto, güey? De ahí lo agarra, chúpale, chúpale, chúpale. Hay COVID, puñetazo. ¿Dónde los coñitos? De arriba todo el mundo, toda mi gente bonita, toda mi gente hermosa, mi gente de arriba. ¡Ey, amigo! Y arriba, y arriba, y arriba. ¡Ey, oh! ¡Ey, oh! Y arriba las mujeres hermosas. Mi gente bonita. ¡Oh! Chamoy. Me hicieron chamoy. ¿Quién fue? ¿Quién fue él? ¿Lo viste, güey? Sentí la uña de acrílico. Sentí el Swarovski acá atrás, mija. Felicidad, mi amor. ¿De dónde vienes? Del manicomio. Muy bien, mija, gracias. Hola, güey. ¿Eh? Sí, güey, pero los de arriba no me van a ver, güey. Pero como quiera, voy a correr para que me vean de perdida aquí, de arriba, mi gente bonita. ¡Qué calor! Haciendo una cooperación. Para comer, porque así se ve muy enfinado. A ver, compadre. Me dice él, gracias, gracias, mi cachin, ¿a qué? ¿Te la chupé o qué pedo? Gracias, ¿por qué, hermano? No, es que ya vine a pagar tu boleto. La verdad, no tenía dinero para... A ver, déjalo hablar, güey, porque quítatelo para escucharte bien. ¿Qué onda? La verdad, no tenía mucha lana para pagar tu boleto. Me quedé sin lana, pero lo pagué. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Porque quise devolverte un poco de lo mucho que me has dado, porque... ¿Qué te he dado yo que no me doy cuenta, güey? Veía tus videos, cabrón, y me hiciste salir adelante con una depresión grande y yo estaba realmente muerto. ¿Estabas con depresión? Un aplauso para este cabrón, en serio. Hay gente que lo ve muy simple, depresión. Es una enfermedad muy cabrona, muy cabrona, en serio. No se lo deseo a nadie, yo también lo he vivido y a veces con tanto pinche que trae y todo, uno se vuelve así, güey, y es muy difícil. Y viendo mis videos, saliste adelante. Sí, de hecho vengo con mi hermana que un día le hablé y le dije, no tengo nada que comer. Y me dijo, entonces te voy a dar mil pesos y sal adelante con esto. Bueno, ¿por qué? y con eso y con mis videos, te ríes un chingo, güey. Le tiras mordidas a la tele y le chingas y todo el pedo. Y ahí empecé a castrar la raza también y les empecé a chingar. Órale, órale, le chingas. Compare, eso es bonito, compare. Esas son puras bendiciones. Ya saben, los quiero cabrón. Y échale ganas cabrón. Échale huevos, no se raje. Todos estamos, todos tenemos problemas en esta vida, pero como siempre lo digo, las risas es lo que te sana, mija. Ni una pastilla, ni un pinchetén, ni un aguacate pa'l pelo te va a curar. Ni una vieja, ni un cabrón, mija. Vamos a reírnos, ser felices, porque ser feliz te abre el alma, te abre el corazón. la felicidad, espérate mucho cabrón. Te quiero, te quiero mi flaco. Ven, ven flaco. Ven. Me dejaste sin carro, güey. Bueno, las llaves ahí las tengo, pero te voy a dar mi llavero, es un llavero personalizado que tengo, de brincos de arroz. Ahí pa' que los juegues o pa' que los juegues. Gracias. Venga, espérame. ¿Qué más te regalo, güey? ¿Tienes mesa en tu casa? No. Pues por eso no tienes que comer, pues no tienes mesa, güey. Espérame, no te vayas. Te voy a regalar también una, una, una cachucha, güey, porque, pues cabrón, pues pa' que le eches más ganas en la vida, güey. Oye, ven, ven pa'cá. Pero ven, ven, ven pa'cá. Este, y, pero primero subo y te cierro porque me estás antojando. este, mira, que se la ponga. Órale, cabrón. ¿Eh? ¿Eh? Ahora sí pareces puntero, güey. Ahora sí, cabrón. Ya nada más le falta la bolsita con perico. Vámonos, fierro. Arre con la que barre. Gente, güey. ¡Ay, Órale, carnal. Eh, no, no te va a quedar, pero de pijama está con mar, compadre. O la agarras como si fuera toalla, güey, tú. Te secas bien los huevillos. Ya está, compadre, échale muchas ganas. No estás cansado, no nada, ¿verdad? No, está. O por eso vino el pedo o por qué la depresión, güey. ¿Quieres que me la platiques? Pues ya estamos entrados, entrados en gastos. Sí, estaba juntado y me separé y me quitó todo lo que tenía. Digo, todo. Che perra, culero. Un, eh, puta. Peleo, vaya y me busque la pinche loca esa a mí también. Me quite todo, hasta el maquillaje, puros putazos. Mi flaco, muchas felicidades, échale muchas ganas, cabrón. Un clavo, saca otro clavo y vas a ver lo que te va a ir chingo. Pero ya te regalé ese, ese y este. ¿Sabes qué faltó? Chamoy. Y arriba todo el mundo. Van a ver el video, van a ver el video de la segunda parte de Tampico. Pero lo que me llevo, y chequen bien este video, en unas dos, tres semanas más, vamos a ponerlo por ahí. Pero miren nada más qué hermosa gente. Segunda función, Tampico, Tamaulipas, me los llevo en el corazón. Tampico, Tampico. Arriba Tampico. ¿En serio? ¿La verdad? La neta, la neta.